Para mí, para Sandra Seca, estar apoyados esta noche en este reencuentro con un joven, una joven promesa que está fuerte, primordialmente que es el local de Guadalajara. Pero también, un sueño que teníamos desde hace mucho tiempo, mi compadre y yo, Sandra Seca, volver a reunir esas raíces, volver a fomentar el producto de rudos, rudos letales, pandillas, que nos dedicamos a la verdadera lucha, a demostrar por qué somos rudos, porque tenemos muchos recursos, tenemos mucha capacidad, y esa lucha lo demostramos, intimidamos a esos jóvenes que vienen. ¿Quién quiere volver a ver esta pared en la arena de esto? No lo sé, el destino da vueltas, y hoy estamos aquí, hoy renovamosla, revivimos la pandilla guerrera, y si esto funciona, ¿por qué no? Al menos por mí, yo que estoy libre y que estoy... Se está mal, yo que estoy libre, me acabo de dar la oportunidad, quiere decir que estamos en buenos términos, quiere decir que estamos bastante bien con la empresa, y yo no sé tú qué digas, padre. Pues que, es mi sueño, le pido a Dios, nos dé la oportunidad de volver a estar juntos, esta noche ya mostramos que tenemos muchas ganas de seguir dando más, y por qué no, al lado de nuevas generaciones, de luchadores que valen la pena, que tienen fortaleza, que se dedican al 100% a RIM, y tener, próximamente, una nueva generación de pandillas guerrera en el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Por qué no? Las raíces, las raíces del Consejo están aquí. ¡Grafo, qué bonito habla, mía, muy chulo de mi corazón! Sobre los reyes, recuérdenlo, la pandilla guerrera está de regreso. Ya lo dijo, le echo a mano, tiene para demostrar que puede proteger a las anestesias. Estamos preparándonos para que se vea, aquí en México, donde se encuentre. Crick, su sangre, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Será este el nacimiento de un nuevo equipo para enfrentar a los queretanos? Bueno, mira, para ahorita, me acabo de enterar que se hizo campeón. No, no, me acabo de enterar. Yo estuve en la lucha, se ganó hoy. Ahora, ahora es el turno de sangre a seca. Para que sepa lo que es ser campeón. Para que sepa lo que es el campeón. Para que sepa lo que son grandes rivales. Para que sepa que ser campeón no es gratis. Así que, por hoy, aquí se la muestra. Lo único que me quiera decirle, a todos los jóvenes de esta nueva generación, que se preparen, porque la pandilla guerrera, con las nuevas generaciones, San Azteca, Nitro, y posiblemente una buena sorpresa también de los veteranos que se llevan este por llegar, vamos a acabar y a iniciar una nueva era de la pandilla guerrera. Piénselo, organícense y suéñenlo, porque nos van a ver de nuevo juntos. Aquí y en todas las arenas. Y como lo dijo uno de nuestros integrantes que en paz descanse, ¡Anímate, pido! ¡Bú, bú!